Un Estado democrático no espía a su ciudadanía. Un Estado democrático no espía a movimientos democráticos y pacíficos. No espía a la disidencia política. Pero hoy hemos conocido que se ha producido el ataque masivo, el espionaje masivo, contra el independentismo y es la utilización de Pegasus más numerosa que se ha producido y que se tenga conocimiento a día de hoy a nivel global. Más de 60 personas con responsabilidades políticas en los movimientos cívicos en Cataluña, periodistas, profesionales, abogados, han sido espiados con el programario Pegasus. Por lo tanto, es imprescindible que se aclaren las responsabilidades. Por lo tanto, el gobierno español debe ser absolutamente transparente y asumir las responsabilidades. Hasta que esta asunción de responsabilidades no se produzca, no podemos normalizar las relaciones políticas como el Estado en los términos que los teníamos la semana pasada o antes de que fueran conocidas estas actuaciones de espionaje.